y que una banda como están aquí yo es nox hd les tengo un nuevo vídeo para el canal como ven en el título vamos a ver todo eso no así que yo espero que les guste el vídeo y si es así comparten el vídeo haga like y pues vamos a empezar va bueno spiderman homecoming banda en esta película es muy diferente a otras películas porque nos presentaron marvel y sony una categoría muy diferente por ejemplo nos presentaron esto un spiderman muy diferente a los demás spiderman en las action o sea en persona y nos presentaron como en la caricatura de ultimate en las últimas caricaturas porque en las últimas que es el último y también es chistoso ha sido problemas de como ya se va a preparar ser un super héroe verdadero ser un héroe de verdad creando canned golpeando rüicamente problemas de la vida cotision problemas ese héroe todo esto será muy muy increíble Que me presentaron a este Spider-Man, porque es Así, debería de ser ¿No? El Spider-Man así Pero también, de lo que no me gustó También es de que En las otras películas De Marvel Me presentaron a A adultos ¿No? Porque son superhéroes adultos Los otros superhéroes como Iron Man, Thor, Black Widow Hull Capitán América Y son muchos adultos Así que es Muy Muy fastidioso ¿No? Porque, o sea, un vengador Adolescente, eso no me gustó Pero bueno Ya así con un Con el tetraje Así se ve chido y que sea un vengador Así Así que Esa es de la que no me gustó Porque yo también esperaba Que sea un Spider-Man como Andrew Garfield ¿No? O sea Que En la película de los De Andrew Garfield Nos presentaron Más conflictos ¿No? Y misteriosos ¿No? Misteriosa película Misteriosos villanos Que que iba a pasar O que ¿No? Pero Como saben Yo creo un Como una historia Así como La película Dos de sorprendente Hombre Araña Pero Pero O que Actualizaran Al Spider-Man Y dejaran Esa historia Con este Spider-Man Y estaría muy Muy increíble Banda ¿Eh? Así Eso sí me gustaba ¿No? Pero Si 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 La cagaron ¿No? Mmm Este Spider-Man Me gustó Mucho Por sus Sus Trajes Banda Más Más El casero También Esto Muy Muy bueno El que le dio A Iron Man O sea, el traje original Me gustó mucho Porque así debería de ser en un principio Así el Spider-Man Porque Spider-Man de las películas anteriores Como Andrew Garfield Se verían chafas Chafas esos trajes Muy chafas Muy feos Más el primero de Andrew Garfield No me gustó Pero ya como en el segundo Que se le cambió por sus ojos blancos Pero bueno Es un gran cambio Además que se veía muy muy flaco Y no fuerte Este sí, este de Homecoming Sí, sí se ve fuerte Ya tiene sus especialidades Increíbles Pero Los de San Ramiro El traje original Ese sí me gustó, un buen Es el segundo traje de Spider-Man Que me ha gustado más Este de Homecoming Me gustó mucho más Este es el primero Después el El segundo De San Ramiro Y el tercero De Andrew Garfield Que es el de los ojos Que apareció en la segunda película Así que debería de ser Increíble Las películas Próximas de Spider-Man Y que va a haber En Infinity War Con él Y con Iron Man Por supuesto Pero Yo esperaba Algo Mucho más Parecida A la de Andrew Garfield Porque sí me gustó Un buen De esas películas Más La segunda Esa sí me encantó Esa sí Fue una mejor película De De la Hombre Araña Con ese Formato Bueno Con esa versión De Spider-Man Y de Spider-Man De Sam Raimi Me gustó más La tercera película Que fue contra Venom Y el Hombre De Arena Eso sí fue Muy muy chida Esa Pero Algunos dicen que Les gustó La segunda Y que la tercera Fue Bien fea Pero no A mí me quedo Con la tercera Más Aquí nos dieron En Homecoming Referencias A las otras Películas Como Sam Raimi Se parecía A este Este villano Del buitre Al duende Verde Por Porque era Una compañera De clase Que era Su papá De De su enemigo Así como Harry Osborn Que su papá Es el enemigo De Spider-Man Parecido Así que Estuvo muy muy Increíble De lo que no me gustó Banda Es sobre Los personajes Que no Bueno De esa película Es de que no Tiene Mucho protagonismo Algunos personajes Muy importantes Como Puede Que es un personaje De la compañía Es Mitchell Jones Así que 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 Tiene que ver Un personaje Así Como Parecido A un personaje Importante A Betty Brand ¿No? O a pareciera A una persona Muy importante Eso Eso No 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 me gustó Así que La mejor versión De Spider-Man Banda De traje Fue este La mejor película De Spider-Man Para mí Fue la de Sam Sam Remy La tercera La de Andrew Garfield La dos Y La de Homecoming Esta Porque Aquí nos Felicitaron Lo Adolescente Y en las Otras películas Así que Fue un buen Punto Así que Hagan La Banda Compártelo Compártelo Con tus amigos Y nos Vemos En el Próximo Vídeo Y comenten Que Que Desapareció Todo Esto Así que Adiós